A esta su comunidad Hoy, como en otras tantas ocasiones Vuelvo a experimentar Que la visita pastoral Son unos días de gracia Yo les doy este testimonio Son unos días de gracia Pues es el Señor Quien se hace presente En los diferentes momentos Y encuentros Que hemos tenido Con algunos de ustedes Yo sé muy bien Que el ritmo De su trabajo De la escuela Muchas veces Les ha impedido A muchos de ustedes Como hubiera sido su deseo Venir también A uno de los momentos En los cuales Nos hemos encontrado No se preocupen Aunque no hayan estado Físicamente Más que en esta oportunidad Y aunque muchos Que forman parte De esta peligresía No estén con nosotros Estos momentos Y días de gracia Son para todos Porque Dios No condiciona A su gracia No la condiciona A unos cuantos La derrama siempre Siempre Sobre todos Estos encuentros Que hemos tenido Les repito Han sido días de gracia De manera muy especial Cuando nos hemos reunido Con algunos enfermos O también Los que han sufrido Cualquier tipo De violencia Tuvimos una celebración Con ellos No queremos Dejar De nadie A nadie De lado Los enfermitos Cualquier persona Que haya sufrido Cualquier tipo De violencia Directa O indirectamente Con ellos Y por ellos Hemos orado Con los niños Con los jóvenes Los niños Y los jóvenes Que son para la iglesia Y para la sociedad La esperanza No de mañana Sino ya de hoy Y también Como lo hemos hecho Reuniéndonos Con las estructuras De la parroquia Es decir Con aquellos Aquellas personas Aquellos hermanos Laicos Que ofrecen Un tiempo Mayor A la parroquia Al párroco Y al vicario También Para llevar adelante Todo el trabajo Pasaral La gracia de Dios La hemos experimentado En el testimonio De Elenita Una enferma Con quien nos Nos hemos encontrado Esta gracia de Dios También la hemos encontrado En el cariño De los niños Y de sus catequistas En el entusiasmo Y en la alegría De los jóvenes En la plaza comercial Con algunos locatarios En los hermanos Que con mucho cariño Nos han ofrecido Con los alimentos En los mismos sacerdotes Que junto con ustedes Han preparado la visita En la participación De muchos de ustedes Esta parroquia Es una parroquia Es una parroquia Muy participativa Quiero decirles Es muy participativa Eso nos alegra mucho Y nos llena de satisfacción La he visto de manera Muy especial Siempre Me estoy vetiriendo A estos días de gracia La he visto De manera muy especial En la ilusión De muchos de ustedes A visitar los lugares Donde celebra La eucaristía Los domingos Pues aun cuando No tienen una capilla Y en algunos casos Ni siquiera La posesión De un terreno Eso no disminuye En nada Su ilusión Por encontrarse Los domingos Para escuchar La palabra de Dios Así me lo han expresado No tenemos capilla O la capilla Provisional Que ponemos Hasta se nos ha caído Pero eso No disminuye Nuestra ilusión Lo más importante Queridos hermanos Es que se vaya Formando la comunidad Eso es lo más importante Que ustedes Se encuentren Se reúnan Que de alguna U otra manera Vivan su fe Eso es lo más importante No importa Los templos Irán surgiendo Poco a poco Con el esfuerzo De todos Con el granito Que van poniendo Pero lo más importante Es que ustedes Se reúnan Y que no sea Un pretexto El que no tenemos Templo Para escuchar La palabra de Dios En una de las capillas Que están por hacerse ¿Verdad? Incluso Me decían Con mucha ilusión Mañana va a haber Hasta 15 años Me decían En una Que no hay capilla Prácticamente Pero hay un jardín Muy bonito ¿Verdad? Va a haber unos 15 años Aquí me decían Hermanos La capilla La ausencia De una capilla No tiene que ser Pretexto Para que nos encontremos A celebrar Nuestra fe Las capillas Son necesarias Materialmente Hablando Pero la comunidad Es lo más valioso De una comunidad La gracia de Dios Se ha manifestado Se manifiesta En todos estos signos En todas estas manifestaciones Que ustedes han tenido Para con mi persona Yo debo de decir Porque la realidad Me han dado mucho Me han dado mucho De verdad Pero quiero decirles también Quiero decirles No por ser Guillermo Francisco No es por eso Sino por ser su obispo Y además Porque represento A nuestro Señor Jesucristo En la diócesis De Teotihuacán Ese es el obispo No importa el nombre La persona Puede ser cualquiera Cualquiera Como mis hermanos Obispos cercanos Como Monseñor Roberto En Ecatepec Como Monseñor Mancilla En Texcoco Quien sea Como Monseñor Guillermo En Cuauhtitlán Hermanos No es la persona Es el obispo Y el obispo Es el sucesor De los apóstoles El que está con el obispo Está con la iglesia El que está con el obispo Está con nuestro Señor Jesucristo Así es que Yo les agradezco mucho Porque todas esas muestras De cariño Y afecto Yo Déjenme decirles Yo las he recibido Visiblemente Pero yo también Esas muestras De cariño Yo le digo al Señor Son para ti Señor Esas son para ti Mira Como la gente Te ama Te estima Y te quiere A ti Señor Yo las paso a él Yo soy solamente Un puente Entre mi persona Y la persona De Jesucristo Él es el centro ¿Verdad? Nunca Nunca se nos olvide Igual En la parroquia Podrá estar un sacerdote Podrá estar otro sacerdote Antes estuvo el Padre Esteban Que por cierto Nos acompaña Me he dado cuenta El cariño Y el afecto Que aún le mantienen Ahora está el Padre Hugo Cuando el Padre Jesús Arregui Pero El centro Siempre Es la persona De nuestro Señor Jesucristo Una comunidad Manifiesta madurez Cuando un sacerdote Viene y va Y ustedes siguen ahí Porque a veces también En comunidades Ya se va el Padre Ah Ya me voy también Yo ¿Verdad? Yo estaba por el sacerdote Eso Hermanos Eso no es signo de madurez En una parroquia Estamos nosotros Precisamente Por él Él es el centro De nuestra vida Él es el centro De nuestra fe Él es el que nos congrega Él Para decirlo de una vez Él es el que nos salva No somos nosotros Él es el que nos salva Es el que nos busca Y él es el que nos sana Pues queridos hermanos Sepan pues Sepan Lo acabo de mencionar Es nuestro Señor Jesucristo A él Deben ser dadas Todas las gracias Todo el honor Por los siglos De los siglos Sepan Sepan Que el vaso de agua Que yo he recibido De parte de ustedes Se lo han ofrecido Al Señor Así es que hermanos Quédense contentos Yo también me quedo contento Insatisfecho Yo recibo esas muestras Pero es el Señor A quien lo hemos ofrecido Yo por mi parte También le pido a él A él hermanos Porque esa es mi función Esa es la función del obispo Esa es mi tarea El obispo es El vigía Es el intercesor Es el que tiene que Orar también Por su pueblo A quien él Me ha encomendado Yo por mi parte También le pido a él Que nunca Ya sabemos hermanos Él nunca se deja Ganar en generosidad Nunca Él Si somos generosos Nosotros Él es más generoso Que nosotros Yo le he pedido A él hermanos Que los colme a ustedes De toda clase De bienes Que a nadie Deje sin recompensa Que les multiplique Sus dones Y sobre todo Que les haya partícipes De la vida eterna Que es el más grande Don ¿Verdad? Todo lo que hacemos No tendría sentido Si no es Participar De la vida eterna Y tomando Y tomando las palabras De San Pablo En su carta A los siripenses Les digo Y mi Dios Con su infinita riqueza Remediará Con esplendidez Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Los invito Para que cada día Hermanos Como trato de hacerlo Yo Los invito Para que cada día Sepan descubrir Toda la riqueza De la gracia Que Dios derrama En su comunidad No esperen Cosas maravillosas Y espectaculares Pues él siempre Se hace presente En las cosas Pequeñas Y sencillas A veces Cuando nos levantamos Decimos Bueno pues Que hay de maravilloso De extraordinario Como hoy El Señor Me bendice Hermanos Aprendamos A descubrir En las cosas Pequeñas Y sencillas Toda la gracia Y riqueza Que Dios nos da No es en lo maravilloso Y lo espectacular Es en las cosas Pequeñas Y sencillas Eso solamente Lo descubrimos Cuando sabemos Ser sensibles Porque si no decimos Nada nuevo Bajo el sol Todo igual ¿Verdad? Toda rutina Todo lo mismo No es así Queridos hermanos Al encontrarme Con ustedes Saludarlos Y escucharlos He tenido También la oportunidad Para eso he venido A la visita Pastoral He tenido La oportunidad De decirles Una palabra De aliento Y esperanza Ojalá que lo haya logrado De confianza En el Señor Quien nunca Quien nunca Nos deja Solos Y nos deja Abandonados Sobre todo En los momentos Difíciles De nuestra vida Pero más Que dar Yo he recibido De ustedes Mucho También Me han Alentado Con trabajo Y en tu Testimonio También Con su alegría Es apenas La segunda Parroquia Que visito Y quiero decirles Hermanos El camino Es largo Me faltan todavía 48 parroquias Por visitar Pero ustedes Me han Alentado Y me han Alentado Porque además Yo sé Que contaré Cada día Siempre Con su oración Con su oración Aunque sea sencilla Cuando se levanten Para ir Acuérdense Verdad Te pido por el Obispo Por la diócesis Y por la visita Pastoral Que se realiza A cada una De las parroquias Para que hermanos Para que el Señor Siga derramando Como lo ha hecho aquí Y en la sexta Para que el Señor Derrame Toda su gracia Y bendición Especialmente Sobre quien más Lo necesita En el centro De estos días Sobre todo Hoy Es domingo Hoy es domingo Es el día del Señor Pero en el centro De todos estos días Hermanos He tenido cuidado De que sea La palabra de Dios Y no mi palabra La que esté presente Y que nos acompañe Y que nos ilumine Como un faro de luz En la oscuridad Hoy es domingo Y no debe de ser La excepción A eso nos reunimos Los domingos A escuchar La palabra de Dios Hoy Que vemos En el Evangelio Hoy vemos A Jesús Caminando Curando Atendiendo A la gente Y sobre todo A los enfermos Hermanos Jesús En sus tres años De vida pública Que llamamos Después de su bautismo Hasta su muerte Toda su vida Fue una Vida Y visita Pastoral Eso es lo que hacía Jesús siempre Por eso Cuando yo vengo A la visita Les digo El Señor Nos ha visitado El Señor Nos quiere visitar El Señor Ha visitado Y renunido A su pueblo Pues hoy El Evangelio No es la excepción El Evangelio Que hemos escuchado Hoy Dice El Evangelista Que de repente Mientras Jesús Caminaba Hacia Jerusalén De repente Le salieron Al encuentro Diez leprosos Que desde lejos Le gritaron Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Queridos hermanos Déjenme decirles Esa es una verdadera Oración ¿Verdad? Esa es una oración Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Fíjense Todo lo que significa Esa petición Que aquellos Diez leprosos Le hacen a Jesús Un leproso Queridos hermanos Un leproso No podía Vivir en la comunidad Tenía que vivir Lejos de la comunidad En la periferia Su enfermedad Lo hacía impuro Y estaba condenado A vivir solo Y sin esperanza Por eso Los leprosos Vivían así Lejos de la comunidad Con las vestiduras Rasgadas Llevaban una campanita Diciendo Soy leproso Para que nadie Se desacercara La compasión Es propia de Dios Solamente Él es compasivo Y misericordioso Y su corazón Se conmueve Ante quien más Lo necesita Él nunca Puede pasar De largo Sin interesar Interesarse Por la situación Del hombre Que sufre Así es que hermanos No desconfíen No tengan duda Cuando ustedes Agobiados Por cualquier situación Le gritan al Señor Como los leprosos Señor Ten compasión De mí Tengan por seguro Que el Señor Escucha nuestra oración Tenganlo por seguro No dude Queridos hermanos Para Jesús No hay ningún miedo A acercarse A los leprosos Los demás No lo hacían Y a tocarlos ¿Por qué? Porque entonces Quedaban impuros Según la ley La impureza legal A Jesús No le interesa Le importa más La persona Y su situación A Jesús Le interesa La persona Su situación Y su circunstancia Él ha venido Para ello Él ha venido Para reintegrar Para levantar Para sanar Para perdonar Por eso se echaba De enemigos A todos los sacerdotes Y a los doctores De la ley Porque Jesús Hacía cosas Para ellos Según eran raras Pero a Jesús No le interesaba A Jesús Le interesa La persona El tiempo De Jesús Como en nuestros tiempos Hay mucha miseria humana Y es una invitación A no ser indiferentes Ante el dolor humano Jesús se acerca Porque es misericordioso Nosotros también Tenemos que hacerlo Por eso ¿Qué les dice Jesús? De inmediato Les dice Los atienden Que vayan a presentarse Ante los sacerdotes Desde dentro ¿Para qué? Pues les toca A ellos A los sacerdotes Certificar la curación Pero ¿Qué pasa? Mientras van de camino Se dan cuenta Que la lepra Ha desaparecido Porque basta Solo la palabra De Jesús Ni siquiera Los toca ¿Eh? Simplemente les dice Vayan a presentarse A los sacerdotes Basta su palabra Hermanos Y seremos Curados Están curados La lepra Ha desaparecido Han recibido Un beneficio Y seguramente Después de haber Recibido El beneficio Cada quien Regresa A sus hogares Pero uno de ellos Hay que Subrayar Es un samaritano Regresa De inmediato Con Jesús Alabando a Dios Se postró A sus pies Y le da gracias Solamente uno De los diez Los otros nueve Dijeron Estamos curados De favor Ya lo recibimos Adiós Jesús Hermanos Al darse cuenta Que solo uno Regresó Comenta ¿Acaso no eran diez Los que fueron curados? ¿Dónde están Los otros nueve? Hermanos Fijémonos en esto Los otros nueve Solo buscaban A Jesús Por interés Esto es muy importante Hay que subrayarlo No hay que Buscar a Jesús Solo por interés Ya están curados ¿Verdad? Era su interés Ya recibieron El favor Y no lo necesitan Más No han Comprendido Que Jesús No solo Ha venido A curar Enfermos Sino A traer El reino De Dios A nosotros A mostrarnos A su Padre A darnos La salvación Plena Del alma Y del cuerpo La vida Eterna Suele pasar Con mucha frecuencia Esto Hermanos ¿Verdad? Que hay mucha gente Que busca a Jesús Por interés ¿Verdad? Pero no lo busca Por otra cosa Y cuando recibe El favor Ya Todo quedó listo No hay que buscar Solamente A Jesús Por ello Ya lo decía Jesús En una ocasión Cuando les dio De comer A una multitud Después Se los volvió A encontrar Y les retrochó Diciendo Ya sé Por qué me buscan Por qué les di De comer No me busquen Solo por eso No busquen El pan Que perece Busquen El pan Que permanece Y que da La vida eterna Queridos hermanos Nosotros también Tenemos que purificar Nuestra intención ¿Por qué buscamos Al Señor? ¿Qué queremos De qué nos puede Dar a Él Solamente Para resolver Algún problema Que tenemos Solamente Por interés Entonces No hemos descubierto El verdadero rostro De nuestro Señor Jesucristo Tenemos que aprender A darle gloria A Dios En cada momento Eso es lo más importante Como aquel Leproso Regresó Dando gloria A Dios Alabando A Dios Por sus maravillas Cada día Tenemos muchas Maravillas De Dios Hoy nos levantamos ¿No? Hoy estamos aquí Hoy tenemos salud Y no importa Que no la tuviéramos Tenemos que darle Gracias a Dios Alabarlo A Dios Bendecirlo Por todas sus maravillas Que hace Eso tenemos Que aprender Y a eso Quiero invitarlos A darle gloria A Dios En todo momento No solamente Cuando recibimos Sus favores Finalmente Jesús le dice Aquel hombre Que regresó Para agradecerle Levántate Y vete Tu fe Te ha salvado Muy queridos hermanos Pues ánimo Ánimo Queridos hermanos De esta comunidad Que nuestra fe No decaiga nunca Porque si nos acercamos A Jesús Sin fe Fíjense El Evangelio Está lleno de casos Como este Cada vez Que alguien se acerca A Jesús Como la hemorroiza Como aquel Centurión Que le pidió Que curara A su criado Y así cualquiera Siempre Jesús Les decía Tu fe Te ha salvado Que nuestra fe Por eso Yo los invito Para que nunca Decaiga Busquemos Al Señor Sin interés Solamente Buscando Siempre Su gloria Amén El Señor Obispo Como parte De la visita Pastoral Ha traído También esta bendición De elevar La comunidad De cuasi Parroquia Al título De parroquia Doy lectura A este decreto Que es una bendición Y un regalo Del Señor Para la comunidad De bosques Gobierno Eclesiástico De la diócesis De Teotihuacán Asociación Religiosa Asunto Erección Canónica De la parroquia Libro de gobierno Número 1 Decreto 547 Guión 19 Nos Monseñor Doctor Don Guillermo Francisco Escobar Galicia Por la gracia De Dios Y dignación De la Santa Sede Apostólica Obispo De Teotihuacán Atendiendo La solicitud Presentada Por el Presbítero Hugo Espinosa Pérez Fechada El 24 De septiembre De 2019 Movido Por el bien Espiritual De los bienes De la comunidad Del Señor De la Misericordia Y Nuestra Señora Del Rosario Enero Estecama Estado De México Sabiendo Que tienen Las estructuras Pastorales Necesarias Considerando El acelerado Crecimiento Demográfico Y habiendo Tomado parecer De quienes deberían Ser consultados En el nombre Del Señor Con facultad Que nos concede El derecho Canónico En el Cano 515 Parágrafo 2 Y por las Presentes letras Decretamos Elevar A la Personalidad Jurídica De parroquia A esta Comunidad Que se llamará Parroquia Del Señor De la Misericordia Y Nuestra Señora Del Rosario Colonia Héroes De Gama Estado De México Siendo Esta La sede Parroquial Con las Siguientes Comunidades Filiales Uno La Comunidad De San Juan Pablo II Dos La Comunidad De San José Sánchez Del Río Tres La Comunidad De San Benito Abad Y Nuestra Señora De Guadalupe Cuatro La Comunidad De San Gabriel Arcángel Con los Siguientes Límites Al este Parroquia De la Inmaculada Concepción Diócesis De Catepec Al norte Parroquia De San José Diócesis De Teotihuacán Al oeste Parroquia Sagrado Corazón De Jesús Y Santos Mártires Mexicanos Diócesis De Teotihuacán Al sur Parroquia De San Rafael Arcángel Diócesis De Catepec Disponemos Que el presente De Gueto Se inscriba En el libro De gobierno De nuestra Curia Diosesana Se envíe Documento Original Al presbitero Hugo Espinosa Pérez Para que también Se inscriba En el libro De gobierno Parroquial Pido a Dios Padre Que este Acontecimiento De elección Canónica Parroquial De esta Comunidad Que ahora Conferimos Sea ocasión De un mayor Compromiso De los Fieles Para llevar A cabo La nueva Evangelización Se expide Este decreto A los días 13 del mes De octubre 2019 Y firma Alcalde Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia Primer Obispo De Teotihuacán Y doy fe Presbitero Esteban Canales Jiménez Canciller Secretario Aplausos Aplausos Con este decreto También el señor Obispo Por supuesto Nombra Al Padre Hugo Espinosa Como párroco De esta Comunidad Aplausos Aplausos Y también Al Padre Jesús Arrelli Como vicario Parroquial De esta Comunidad Aplausos Aplausos De la Segunda Visita Pastoral Diocesana 2019 2021 A la Parroquia Señor De la Misericordia Y Nuestra Señora De Rosario La Visita Pastoral Tiene Como Finalidad Hacer Presente A Cristo Y manifestar La Caridad De su Gran Amor Para Con Todos Una Cita De San Juan Pablo II Se le Entregamos Al Padre Hugo Ya le Cambiamos En la Primera Visita Le habíamos Puesto Certificado Y en Broma Le decía Al Padre Ey Allá En La Sexta Padre Ey Ya Estás Certificado ¿Verdad? Ya puedes Seguir Operando ¿No? Como Los Certificados Que hoy se Daban ¿Verdad? El ISO Ya no Sé En Cuál ISO Van Ya ¿Verdad? Pero Bueno Le entregamos Al Padre Esteban Digo ¿Verdad? Padre Esteban Ya tú Viste Esteban El Padre ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Que Dios Todopoderoso Los Bendiga Con Su Misericordia Y Les Conceda La Sabiduría Que Salva Amén Que Aumente Siempre En Ustedes La Fe Y Los Haga Perseverar En Las Buenas Obras Amén Que Interese Hacia Así Los Pasos De Ustedes Y Les Muestre El Camino Del Amor Y De La Pan Amén Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Amén Antes de que nos despida el Padre Diáfono de la celebración al terminar de despedirnos yo sé que les gusta mucho cantar entonces voy a pedir al coro que nos anime con unos cantos de ahora sí que de nación y vamos a pedirles a los padres que nos pongamos frente a adoptar y que hagamos lo que hizo el leproso que alabemos a Dios con nuestras mangas un saludo del Padre Euselio Rivero el Padre Euselio estuvo conmigo en la visita le ha pesado mucho no estar aquí el esparro hoy tiene que atender su parroquia pero le pidió un saludo de su padre gracias gracias Gracias.